Bueno, en noche gente va a ser un total de maquillaje. Me voy a limpiar el rostro con las toallas de humedad de manzanilla, que son sin parabén y sin alcohol y tienen vitaminas. Y son recomendadas por dermatólogos. La marca es Fabillion, pero hay otras marcas que son más caras. Esta es una marca económica. Pueden usar baby wipes, aunque tengan alcohol, porque nos importa un poquito de alcohol en la piel. Aunque es mejor que no lo usen. Pero vamos a hacer el tutorial con el City Color Collection Primer Spray con sábila larga duración y sin parabéns. Aplicamos en la cara un spray para preparar el rostro. Y ahora, voy a usar el corrector. El de Rimmel Stay Matte Color Porcelana. Lo he hecho en el pelo para atrás. No tengo un espejo solo, solo que tengo que usar un espejito compacto. Y voy a aplicar el área necesaria. Aquí no me dejo bien para usar este. El área que quieran cubrir. Ya aplicamos. Se me está acabando. Voy a usar la esponjita de corazón porque estamos en el pasco. Ahí es amarilla. Difuminamos. Difuminamos bien. Y en la puntita hacia los huecos de la cara. O la profundidad del rostro. Ya difuminamos. Ahora vamos a usar la Infrared Virtual Core L'Oreal Paris 24 horas base. Con cobertura total y ligera. 302 Criminator. Que ahora vienen en potos de cristal. Creo que ya no vienen. Puede que todavía la vendan en potos de plástico. Pero las he visto con son bloques. Este no tiene son bloques, creo. Tienen SPF. Este es la cantidad que usé. Y aplico en el rostro. Que son bloques, este. De un bloqueador solar. Lo aplico en el cuello. Yo voy a usar una Flattop Brush de Wet n Wild. Así que es como el pincel de difuminar base. Y difuminamos a vueltas redondas. En el cuello también. En la cara. Ya difuminamos. Y enqueamos la brocha. Ahora vamos a usar el polvo más a color natural. Compacto. Y uso una brocha redonda para aplicarla el polvo. En la cara. Y aplicamos. Limpiamos la brocha. Ahora vamos para el contorno. Con una brocha. Este. A ver si la veo. Flat angular. Y voy a usar. No lo veo. Ah. El Profession Tricolor Highlight Counter Palette. Es un highlight con bronceado y contorno. O uso el contorno. A ojo del pómulo. Atrás de los ojos. En los dos lados de la nariz. Y en la guijada. Y también en el cuello. Limpiamos la brocha con tela. Usamos el color mediano para broncear. Alrededor de la cara. No en el medio. Limpiamos la brocha. Y uso una brocha ancha como esta. Para difuminar el contorno. Y el bronceado. Limpiamos la brocha. Ya difuminé. Limpio la brocha. Yo sé que es tarde. Pero. No es tan tarde. La gente está despierta ahora. Ahora me voy al maquillaje de los ojos. Y voy a usar la Glow Pro de Ciricolor. Color Color Color. Color Color Color. De Ciricolor. Es una crayola de la highlighter. Y lo lo damos en el interior del pálpado. Y aplicamos. Ahora vamos a usar una brocha puntiaguda. De aplicación de Via Key. Que voy a usar la L.A. Color Nudes. Esto tiene una. Un line de entregador aquí. Pero. No sé si a las manos. No sé si a las manos. Es colores neutrales. Y voy a usar. Este. Hay una noche el dedo. Por la. Por el envase. Ah. Voy a usar. El color dorado oscuro. Y negro. Aplico el dorado oscuro. Una line highlighter. En el pálpado. Y en el otro pálpado. Igual. Y aplicamos. Y aplicamos. Y aplicamos. Y limpiamos la brocha. Ahora usamos una brocha. Flat de sombra angular. Y aplicamos en el color negro. arriba del párpado, hacemos unas goliguitas, colocamos bastante gol, hay que lavar las brochas ya, ya no está aplicando bien con la bomba, aplico en el otro párpado arriba y la colita, clicamos acá, hay que está bien, lo tapa, limpiamos la brocha, hacemos una brocha flat ancha para difuminar los tres colores, y ahí vamos. Limpiamos la brocha, ahora vamos a usar una brocha de difuminar ancha para colocar blanco, el color blanco de sombra, abajo de la cera. Limpio la brocha, ahora vamos para el blush con una brocha angular redonda como esta, y el color luso, voy a usar el tricolor blush palette de profusion, que es este, voy a usar el color crossabalio en el pómulo. Ya apliqué, limpio la brocha y el highlighter, voy a usar el glow pro de silicolor holostick, que es lo que se ve desde sombra en el párpado interno, arriba del blush, que es un stick, y difumino con los dedos. Ahora vamos para el liner, vamos a usar el navy color brown oscuro. Y aquí vamos, vamos a pintar con esto, las cejas con el brown oscuro. ya coloreamos y con el liner negro si lo veo color navi negro colocamos en el lagrimal y aplicamos para usar la mega web máscara de wet and white que es very black para las pestañas colorearla y alargarla ya aplique con este lo que se ve como que de noche voy a usar en los ojos en los labios ahora si va el rosado más intenso voy a usar el elencho y filip lipstick gloss liquid lipstick la rosado más intenso ahora viene ya puede ser y ahora vamos a usar el stay matte de wet and white matte finish que diga wet and white photo focus matte finish setting spray crua que es un spray para sellar el maquillaje y aplicamos en toda la cara una cantidad moderada y con este look de maquillaje voy a usar el perfume que se llama Viseville Maksa Maxxastria de Bomchick que dice el nombre es Viseville y el maxandria o maxxastria ese nombre es difícil de decir pero yo saque es Viseville y es el perfume para colocarlo y huele como a... parece que huele a oro como un olor bien dulce y bien rico, lo pueden usar de noche, pero que lo hayan aprendido en maquillaje y Dios lo bendiga